Miercoles Santo, Judas traiciona a Jesús El miércoles Santo recordamos la triste historia de uno que fue apóstol de Cristo, Judas. ¿Por qué recuerda a la iglesia este acontecimiento? Para que nos hagamos cargo de que todos podemos comportarnos como Judas. Para que pidamos al Señor que de nuestra parte no haya traiciones, ni alejamientos, ni abandonos. No solamente por las consecuencias negativas que esto podría traer a nuestras vidas personales, ya que sería mucho. Sino porque podríamos arrastrar a otros que necesitan la ayuda de nuestro buen ejemplo, nuestro aliento, nuestra amistad. Tan grande es el dolor que nuestros pecados causan a Jesús. Digámosle que deseamos serle fieles. Que no queremos venderle como Judas por 30 monedas, por una pequeñez, que esos son todos los pecados. La soberbia, la envidia, el odio, el resentimiento. Hemos de sentir el peso de la iglesia y de toda la humanidad. ¿No es estupendo saber que cualquiera de nosotros puede tener influencia en el mundo entero? En el lugar donde estamos, realizando bien nuestro trabajo, cuidando de la familia, sirviendo a los amigos, podemos ayudar a la felicidad de tanta gente. Como escribe San José María Escriba, con el cumplimiento de nuestros deberes cristianos, hemos de ser como la piedra caída en el lago. Produce con tu ejemplo y con tu palabra un primer círculo, y este, otro, y otro, y otro, hasta llegar a los sitios más remotos. Vamos a pedir al Señor que no le traicionemos más, que sepamos rechazar con su gracia las tentaciones que el demonio nos presenta, engañándonos. Hemos de decir que no, decididamente, a todo lo que nos aparte de Dios. Así no se repetirá en nuestra vida la desgraciada historia de Judas. Y si nos sentimos débiles, corramos al santo sacramento de la penitencia. Allí nos espera el Señor, como el padre de la parábola del hijo pródigo, para darnos un abrazo y ofrecernos su amistad. Continuamente sale a nuestro encuentro, aunque hayamos caído bajo, muy bajo. Siempre es tiempo de volver a Dios. No reaccionemos con desánimo ni con pesimismo. No pensemos, ¿qué voy a hacer yo si soy un cúmulo de miserias? Más grande es la misericordia de Dios. ¿Qué voy a hacer yo si caigo una y otra vez por mi debilidad? Mayor es el poder de Dios para levantarnos de nuestras caídas. Grandes fueron los pecados de Judas y de Pedro. Los dos traicionaron al maestro, uno entregándole en manos de los perseguidores, otro renegando de él por tres veces. Y sin embargo, ¿qué distinta reacción tuvo cada uno? Para los dos guardaba el Señor torrente de misericordia. Pedro se arrepintió, lloró su pecado, pidió perdón y fue confirmado por Cristo en la fe y en el amor. Con el tiempo, llegaría a dar su vida por nuestro Señor. Judas, en cambio, no confió en la misericordia de Cristo. Hasta el último momento, tuvo abiertas las puertas del perdón de Dios, pero no quiso entrar en ellas mediante la penitencia. Pidamos a Santa María, esperanza de los cristianos, que no permita que nos desanimemos ante nuestras equivocaciones y pecados, quizás repetidos. Que nos alcance de su Hijo la gracia de la conversión, el deseo eficaz de acudir, humildes y contritos, a la confesión, sacramento de la misericordia divina, comenzando y recomenzando siempre que sea preciso.